BioBio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tonfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mociati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente. Tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imagínase un volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund. Un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y ser parte de la digitalización del mundo. CIDEF. Garantía de confianza. ¿Sabe? Tengo muchas dudas sobre la estabilidad emocional de Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina. Naturalmente que no es del único político del que tengo sospechas. No es necesario cruzar la cordillera para eso, tenerse sospechas serias, fundadas. Aquí también las tenemos. Lo que quiero decir es que Milei tiene varias ideas que se alejan de la sensatez y el sentido común. Pero Sergio Massa, el candidato a la presidencia argentina que obtuvo la primera mayoría, se pasó con el desparpajo, con la insolencia, con el descaro. Lo sé. A veces somos todos inocentes, somos hasta tontos. Nos preguntamos en medio de la campaña argentina ¿Cómo es posible que el oficialismo, el justicialismo, el peronismo, los jóvenes de la cámpora, nombren al ministro de Economía, su candidato a presidencial, en medio de la debacle económica? Nombren al responsable de la debacle, con un 148% de inflación, con el dólar paralelo en las nubes a 1.100 pesos trasandinos y con una pobreza que supera el 40%. Parecía un error garrafal, un acto de masoquismo. O sea, iban a una derrota segura. En verdad, la jugada del peronismo fue tan brillante como deshonesta. Profundamente deshonesta. Porque Massa, el ministro de Economía candidato, se convirtió en el presidente candidato de facto, dejando a Alberto Fernández encerrado en su laberinto. Y el ministro candidato movió toda la economía argentina para beneficiar a su candidatura. O sea, ni asco a la idea del conflicto de interés o al intervencionismo electoral. Sergio Massa es un ministro de Economía que es un abogado que no sabe de economía. Se lo reitero. Sergio Massa es un ministro de Economía que es abogado que no sabe de economía. Llegó al ministerio a armar su candidatura. Cuando llegó al ministerio había en la oficina seis pantallas. ¿Cómo tienen todos los ministros de Economía? Con el minuto a minuto de la reserva, la cotización del dólar, los valores de los commodities, la cotización de los bonos. Y le dijo inmediatamente a los que venían con él, mirá, a mí con el teléfono me alcanza. Si tengo alguna duda llamo al especialista. Pero lo que tengo que tener es la temperatura de la calle. O sea, un político. Argentina tiene casi 19 millones de personas que reciben dinero del Estado. Entre jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, pensiones de gracia. Además, hay 3,8 millones de funcionarios o empleados públicos. Ellos jamás, todas estas personas, estos 19 millones, jamás van a permitir que se disminuyan sus beneficios. Aunque haya muchas personas que vivan de esos beneficios sin trabajar. Massa, el ministro candidato, en forma impúdica, creó un par de meses antes de las elecciones un plan. ¿Y sabe cómo se llamó el plan? Plan Platita. No es broma. Así se llamó. Plan Platita. Echó a andar a todo dar las máquinas impresoras de billetes. En Argentina el Banco Central no es independiente. Entonces, las máquinas estaban imprimidas y imprimidas en billetes y repartió en pocos días una suma estratosférica equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto. Y no solo eso. Decretó el reintegro del 21% de las compras en supermercados. Se las devolvían sin importar si es un alimento de la canasta básica, un electrodoméstico, un artículo suntuario. Postergó el aumento de las tarifas energéticas, eléctricas y de transporte. Decretó un bono de 20.000 pesos para desempleados. Otro de 94.000 pesos para trabajadores informales. Lanzó un alivio fiscal para trabajadores autónomos. Un reforzo mensual para jubilados. Aumentó el dinero de la llamada tarjeta alimentar y del programa Potenciar Trabajo. Y un nuevo programa que se llama Previaje, que se pretende convertir en política de Estado. Es un programa que si usted viaja, le devuelven el 50% de los gastos. En esto consistió la campaña. En bonos y en plata. Y los sindicatos aliados contribuyeron en los trenes de cercanía argentino, junto a la información en la pantalla del viaje, se mostraba. Costo del pasaje. Milley, 1.100 pesos. Bullrich, la otra candidata, 1.100 pesos. Patricia Bullrich. Massa. 1.100 decían los otros. 5,6 pesos. Y por lo tanto, era evidente que iban a votar por Massa. Este pasaje está subsidiado en un 95%. Y en Aerolíneas Argentinas se difundía en la aerolínea, en los aviones, que esa aerolínea solo subsistiría con Massa. O sea, lo importante era ganar. Después se verá. Todo esto es el sino de muchos de nuestros países en Latinoamérica. Es el derrumbe de las instituciones, el caradurismo convertido en característica nacional, la falta de fiscales, de jueces, de controles. Al final del día, es la democracia la que está totalmente comprometida, amagada, horadada, carcomida. Yo diría hasta podrida. A mucha gente, a muchos ciudadanos, desgraciadamente, ya no les importa si se es honesto o deshonesto. Ni reitero, no les importan los conflictos de interés ni el intervencionismo electoral. Finalmente son tantos los pobres que se transforman en unos tontos útiles desesperados. Cuando esto ocurre, todas las posibilidades de establecer un régimen, o sea, una apariencia de democracia en la que siempre gobiernan los mismos, en que esos mismos se reproducen, salvo ligeros interludios que solo sirven para justificar la existencia de una democracia inexistente, es un peligro latente. En Chile, es verdad, estamos lejos de eso. Pero hay signos, signos de deterioro evidente. El financiamiento ilegal de la política fue eso. La decisión de Michelle Bachelet de no investigar eso, el financiamiento ilegal, también fue un deterioro institucional. Acusar y sancionar a algunos, solo a los que financiaron a los adversarios políticos, también es eso, deterioro institucional. El intervencionismo del presidente Gabriel Boric en la campaña del proyecto constitucional rechazado, también atentó contra la institucionalidad. Y peor aún, la omisión del contralor Jorge Bermúdez, una vergüenza del llamado a preservarla, forma parte también de esa caída. La extraña incapacidad de carabineros de encontrar a los ladrones de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social es una parte más de esta caída. Naturalmente que los robos de fondos reservados, de comandantes en jefe del Ejército y de carabineros, es esto. Recién ahora, la Fiscalía pidió una pena de 14 años para el director, el exdirector general de carabineros Eduardo Gordon, para los ex directores generales Gustavo González Llura y Bruno Villalobos, que para cada uno de ellos está pidiendo 24 años de cárcel. Como si fuera poco, carabineros ahora, en estos días, en plena restricción económica, está pidiendo aumentar los gastos reservados en la Ley de Presupuestos 2024, apostando que usted y yo, que todos nosotros, ya nos olvidamos de todo lo que hicieron, por acción o por omisión. En el pedir no hay engaño, es verdad, pero se les está pasando la mano. En muy pocos días, en muy poco tiempo, se han descubierto varios casos de corrupción de uniformados. Cuatro militares comercializaban lanzacohetes robados a la institución. Dijeron, como un argumento de defensa, que eran usados, pero la verdad es que se podían reutilizar. En Ovalle fueron detenidos siete carabineros que falsificaban partes policiales. Recién se detuvo una serie de personas que tenían droga, una moto robada, armas. Y entre estos detenidos, un funcionario de carabineros, activo, de la 33ª Comisaría de Ñuñoa. En septiembre fue detenido al cabo Darwin Carrillo, funcionario de la subcomisaría de Curanilaue. Colaboraba, ¿sabe con quién? Con la resistencia mapuche-lafquenche en el robo de madera. Hace un tiempo, un funcionario de carabineros fue detenido en Puerto Montt por su posible vinculación con la venta de un arma con encargo por robo al jefe de una banda delictual. Otro policía, hace unos meses, fue prendido en la comuna de Yumbel, luego de ser acusado de participar en un robo con intimidación que realizó una banda criminal a un servicentro ubicado en la Ruta 5 Sur. Ese carabinero en el asalto iba encapuchado. Miércoles 14 de octubre, ahora, recién, en el aeropuerto de Pudahuel, ¿qué pasó? A un señor que retornaba a Chile, le revisaron su maleta y resulta que en esa maleta llevaba 20.154 comprimidos de éxtasis. Inmediatamente los detectives lo detuvieron, lo sentaron en el banquillo y comenzó a hablar. Y dijo que su cuñado, ni más ni menos, una persona que dirigía, pero en ese momento estaba dirigiendo, las operaciones antidroga del aeropuerto, estaba comprometido un jefe. Se ha convertido, se había convertido en un policía delincuente, junto al subcomisario de la Policía de Investigaciones, Cristiano Acevedo Borges, y al inspector Camilo Pastor Cárdenas. Estos dos últimos son de la Brigada Antinarcóticos y del Crimen Organizado. Los dos son de la dotación del aeropuerto. Camilo Pastor era de total confianza, sabe que actuaba incluso como policía encubierto. Los dos son unos policías corruptos, que se aliaron con los narcos a los que tenían que perseguir. El jefe de la Policía Antinarcóticos del aeropuerto de Pudahuel en estos instantes está prófugo. 29 de septiembre, días antes, el subcomisario Camilo Pastor se reúne con su colega PDI Cristiana Acevedo. Caminan por el aeropuerto, pasan por la Brigada Antinarcóticos, salen por una puerta que es solo para ellos, para funcionarios, suben al tercer piso, al embarque internacional, y Pastor deja nueve kilos de cocaína en un baño. El viajero los toma y se los lleva a España. Este es el mismo viajero que retornaba, llevó droga para allá y después trajo droga para acá. Y en ese momento lo pillaron. Pero ¿quién es este viajero? Un cabo de ejército. O sea, un caso de uniformados corruptos. El Ministerio Público formalizó a estos policías y al viajero por tráfico de drogas. El primer juzgado de garantía a cargo de la jueza Marlis Welch. ¿Sabe usted que rechazó la prisión preventiva y solo los dejó con arresto domiciliario total a estos policías corruptos? Porque para esa señora magistrada, un policía corrupto no constituye un peligro para la sociedad de una magnitud tal que deba ir a la cárcel. Y así, alegremente, frívolamente, se destruyen las instituciones. En el caso de fundaciones, ese es un caso o un intento de acercarse incluso a la práctica argentina. Pasar platas públicas para el activismo político. Pasar la plata desde gobernaciones y el Ministerio de la Vivienda sin licitación a los amigos para hacer política, desde lo que llaman que hagan política desde el territorio, para usar a los pobres, para tenerlos cautivos, para tenerlos de rehenes a cambio de sus votos. Es el robo para hacer política. Otros, muchos, lo hacen, ¿saben cómo? A través de los municipios. El jefe de la cartera, el jefe del Ministerio de la Vivienda, Carlos Montes, que es el responsable político de los dineros así entregados por su ministerio, nunca ha tenido la intención de renunciar. Y su jefe, el presidente, tampoco le pidió que se vaya. Y así se van liquidando las instituciones, porque cuando no hay responsable, son las instituciones las que se resquebrajan. Ni el control interno del ministerio, ni la Contraloría funcionaron, porque esto lo destapó la denuncia del medio Timeline de Antofagasta. El Frente Amplio, bajo las enseñanzas del español fundador de Podemos, Íñigo Errejón, fue eso, o sea, intentar saltarse los partidos políticos para con plata pública adueñarse de los habitantes y sus voluntades a través de las fundaciones. Varios políticos señalan que otros, en forma más supersticia, como les decía, entregan estos dineros a través de las municipalidades. Y ahí sí que no hay fiscalización. Muchos municipios se han convertido en ejércitos de activistas políticos, de dádivas de dinero, de regalías a cambio de voto. Ahí sí se puede contratar mucha gente para copar, para apropiarse del territorio. La Contraloría, obvio, no encuentra nada de lo que está ocurriendo a toda vista. Cuando todo esto ocurre, nos acercamos a un evidente intervencionismo electoral a la Argentina, o sea, a una destrucción de la democracia. El 4 de julio del año 2016, en Radio Bío Bío dimos a conocer que Miriam Olate, periodista, quien fuera esposa de Osvaldo Andrade, recibió una pensión, luego de jubilar de gendarmería, de 5.241.799 pesos. Esa es la cifra de hace seis años. Hoy serían cerca de 7.200.000 pesos de pensión. Y aunque la Contraloría había advertido que la señora Olate no debía cotizar en DIPRECA, simplemente gendarmería no le hizo caso. ¿Cómo se jubila en gendarmería? Se jubila con el último sueldo. Y bastaba, por lo tanto, aumentar artificialmente, en forma ilegal, según el Consejo de Defensa del Estado, el sueldo en los últimos meses para quedar con una pensión millonaria. El Consejo de Defensa del Estado sostuvo que varios funcionarios de gendarmería, 20, entre ellos, además de Olate, los ex directores Tulio Arce y Juan Letelier, montaron una maquinaria para defraudar al fisco para tener una vejez de riqueza. Según el organismo estatal, el Consejo de Defensa del Estado, accedían a cargos privilegiados de alto mando, por ejemplo, subdirector operativo, y esto es textual, lo que les permitía acceder a remuneración mensual superior hasta la que en ese entonces recibían, para posteriormente solicitar su retiro y que su jubilación fuera calculada en base a esa remuneración abultada. Esa era una fórmula. Y había otra, la asignación de funciones críticas y así incrementar el sueldo. O sea, había personas que estaban sentadas en su escritorio, como la señora Olate, que nunca iba ni siquiera a una cárcel, pero ella estaba con función crítica, le aumentaban el sueldo y así aumentaron su pensión. De nuevo, si no hubiera habido una denuncia periodística, esto no se hubiera sabido. Pero, ¿por qué cree usted que le cuento esta historia tan antigua, el 2016, que se arrastra durante tantos años? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, pidió ahora una audiencia ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para comunicar su decisión de no perseverar en esta causa contra esta veintena de funcionarios que intentaron el mecanismo de estas jubilaciones abultadas. Ninguno va a ser ni siquiera formalizado. Se pondrá fin al proceso. Y le cuento esto porque esta gente, gendarmería y ahora la Fiscalía son cómplices. Unos por intentar abultar sus pensiones, otros por permitirlo, y el otro, la Fiscalía, por no intentar sancionar. Y de esta manera, de esta forma, se destruyen las instituciones. La empresa china Sinovac, en 2021, informó oficialmente la construcción en Antofagasta de un laboratorio de investigación. Y en Quilicura, en la región metropolitana, se instalaría una fábrica de vacunas. Finalmente, se volverían a fabricar o a producir vacunas en Chile. Y se pretendía producir 50 millones de vacunas al año. Y todo esto para Chile y Latinoamérica. Hubo una suerte de algarabía en el país en ese momento. Pero esto fue una ilusión, una simple quimera. Porque los chinos decidieron recular, retirar lo prometido. No van a instalar cosa alguna. El asunto es que empezaron a darse una serie de explicaciones, todas diferentes. La primera explicación fue de la ministra de Ciencias, Aysen Echeverry. Y dijo, mira, hubo una caída en las expectativas de mercado en la venta de vacunas contra el COVID. Y la explicación pareció torpe, porque era evidente que la pandemia terminaría y que habría una merma en la venta de esta vacuna. Era obvio. A menos que doña Aysen Echeverry estimara que esta era una pandemia per sécula seculorum. El senador socialista Juan Luis Castro, que es médico, no le creyó. Y habló de un nivel de despreocupación o desproligidad. Jaime Mañalich, que como ministro de Salud estuvo en las tratativas, dijo que en Antofagasta Bienes Nacionales se entregó un terreno inadecuado. La verdad es que no tenía agua. Es insólito. ¿Cómo se va a instalar un laboratorio sin agua? El lugar de la planta de Quilicura fue visitado tres veces por los chinos. Tres veces. O sea, había interés. Pero tenía al lado un basural ilegal gigantesco. Era un lugar inseguro. Estaba lleno de delincuentes y de asaltos. Y además de difícil acceso. Nicolás Grau, que es ministro de Economía, dio otra explicación. Dijo, no, esto no es a la razón. La razón es que los chinos exigieron subsidios y exigieron una venta mínima de vacunas que estuviera asegurada. Pero ocurre que los chinos de Sinovac desmintieron al ministro Grau. El senador Juan Luis Castro, después el socialista, después nuevamente acusó al gobierno de no hacer ningún esfuerzo, de que ni siquiera sabían de qué se trataba el asunto. Y denunció que hace meses pidió una entrevista al presidente Gabriel Boric para tratar el tema. Pero la respuesta de su excelencia fue que no tenía tiempo ni agenda y que se entendiera con sus ministros. O sea, con Grau y Echeverry. Y aunque es un asunto de salud pública, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, no abre la boca. Habló también el presidente Boric y dijo que la información que se ha manejado ahora es bastante incorrecta. Y ahí ustedes dicen, lo pueden conversar con el ministro Grau respecto de lo que realmente ha sucedido en este tema. Pero, presidente, ¿cuál es la verdad? ¿Terrenos inadecuados sin agua y al lado de basurales clandestinos? ¿Ahora ya no es viable porque no hay pandemia? ¿Los chinos ahora se dieron cuenta que el mercado chileno es pequeño? ¿Otra explicación que se dio? ¿Hubo una exigencia de subsidios y venta mínima garantizada? ¿Mienten los chinos cuando se dice esto? ¿Y quién debe hablar por el gobierno? Camila Vallejo, ¿dónde está? Pero se dan cuenta cómo las instituciones se debilitan cuando nadie se hace cargo. Y mientras tanto, los porfiados hechos indican que los chinos sí querían producir vacunas en Latinoamérica, pero recularon en Chile y se fueron a Colombia. ¿Por qué? Permítame dar otro ejemplo. En estos momentos hay 20.000 órdenes de expulsión de extranjeros oficiales, decretadas. 20.000 órdenes de expulsión de extranjeros. La ley de presupuestos presentada por el gobierno otorga recursos para expulsar a mil. Solo a mil. O sea, si ningún otro extranjero delinquiera, si no se dictara ningún otro decreto de expulsión, solo con los decretos que tenemos en estos instantes, con esta ley de presupuestos nos demoraríamos 20 años en expulsar a los que ahora tienen decreto de expulsión. Pero este es un asunto de seguridad pública. ¿Se da cuenta que la misma autoridad que asegura que las expulsiones no pueden quedar impunes y que las declaraciones de Carolina Toa son solo fantasía, son solo Oropel? Perdone, no me he olvidado porque estaba desaparecido. ¿Se ha dado cuenta que quien tiene que hablar de estos temas es el encargado de la seguridad que es el subsecretario Manuel Monsalve y que no aparece por ninguna parte, que está desaparecido porque es un funcionario que está dedicado a otras cosas y no a sus labores. Está dedicado a una posible candidatura, a un proyecto personal y no a la seguridad pública que es la función de la que vive pero últimamente no ejerce. Y hay otra cosa rara que es inquietante. En los puertos chilenos se revisa con escáner el 5% de la carga, solo el 5%. En algunos países vecinos se está revisando el 100%. Hay algo que traba, hay algo que impide que revisemos. No es un asunto de plata para comprar equipamiento, no es verdad. Sospicho que es la plata que mueve el narcotráfico. Las cifras son elocuentes. Ahora recién se están comprando unos escáneres pero se están comprando escáneres móviles que son muy caros y no los estáticos que son más baratos. Todo es demasiado raro. Hay demasiada gente involucrada. De nuevo, hay demasiadas instituciones involucradas desde empresas estatales portuarias, empresas privadas, servicios de impuestos internos, aduanas, policía marítima y nada funciona. Ninguna de esta institucionalidad funciona. Es raro, ¿no le parece? Mientras tanto, Codelco, que es la gran empresa e institución del Estado, entre enero y septiembre disminuyó su producción en 9% y los excedentes en 65%. Aportó entre enero y septiembre 917 millones de dólares. No alcanza ni siquiera para el subsidio del Transantiago y nadie responde. Hace unas horas la empresa constructora Meller Pérez Cotapos es la mayor constructora de hospitales del país, una gran empresa constructora comunicó un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero. Citó a una junta extraordinaria de accionistas para aumentar el capital. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tienen que aumentar el capital? La razón es que el Ministerio de Salud no paga y se quedaron sin plata. Esta empresa ha construido hospitales en San Antonio, el Hospital de las Silleras en Talcahuano, Hospitales de la Serena, Depengo, muchos más. Pero resulta que no les pagan. O sea, a las fundaciones de los amigos las eligen a dedo, ellos tuvieron que participar en licitaciones, les dan la plata sin garantías y les dan la plata en forma anticipada sin haber hecho nada y a los que construyen hospitales no les pagan las sobras cuando ya están concluidas, cuando están terminadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no son amigos? ¿Por qué no están en la política? Porque la institucionalidad ahí funciona para algunos de una manera y para otros de otra. Los colegios de la región de Atacama llevan más de 50 días sin clases por huelga de los profesores. Hay instalaciones deplorables, baños totalmente inservibles en los colegios de Copiapó, de Caldera, de Chañaral, de Tierra Amarilla, de Diego de Almagro. Estos colegios ya se desmunicipalizaron. O sea, están sujetos y están siendo administrados con la nueva institucionalidad la que creó Michelle Bachelet y la gente del Frente Amplio. O sea, esta es la institucionalidad estatal, estatal, esa de los patines del recordado Nicolás Eizaguirre. La administración está a cargo del Servicio Local de Educación Pública. Es la nueva institucionalidad la que ahí ha demostrado que es una verdadera porquería. Naturalmente que si esto hubiera ocurrido en Santiago el Ministro de Educación Nicolás Cataldo habría solucionado el asunto pero los niños están allá aunque sean ¿sabe cuántos? 30.000 pero son de menor categoría. Lo cierto es que este asunto lo cierto es que en este asunto Gabriel Boric y su gente gritaron ustedes lo recordarán año tras año como un fetiche para llegar al poder educación pública gratuita de calidad. Bueno, eso es lo que brilla por su ausencia. es una verdadera vergüenza. ¿Quiénes son los autores intelectuales de esta institucionalidad estatal que no está funcionando? Entre otros Nicolás Aizaguirre que era ministro en la época Rodrigo Rocco que hoy es asesor de Iracy Hassler Javiera Martínez la militante de Revolución Democrática que hoy es directora de presupuestos presupuestos muy cuestionada. ¿Quién más? Miguel Crispi de Revolución Democrática hoy jefe del segundo piso y que en ese tiempo era asesor del Ministerio de Educación el mismo que no quería ir a una comisión investigadora. ¿Y quién más? ¿Quiénes son los autores intelectuales de todo esto? Nicolás Cataldo el militante comunista hoy ministro de Educación. Con este equipito solo cabe lamentar la mala suerte de los alumnos y que les haya tocado esta gente en su formación para la vida. La institucionalidad educacional esta nueva la que sería una maravilla la verdad es que se ha convertido en una porquería se lo reitero. Camila Vallejo la vocera que no es vocera cuando le conviene con sus lentes grandes modernos elegantes con sus labios rojos aunque yo no sé si es el rojo símbolo del partido con sus arreglos con pretensiones de glamour sin que lo logre mayormente sino que solo aparentemente porque para lo otro se requieren otras condiciones lanzó una frase que tiene que ver con institucionalidad democracia libertades un poco de hipocresía y consecuencia deseos insatisfechos yo creo que un poco de todo esto que dijo Camila en Chile se plantea que el comunismo trae pobreza y no hay nada más alejado de eso que el proceso que lidera el partido comunista chino el asunto para los marxistas como ella yo diría es una novedad teórica porque es sabido que el partido comunista chileno siempre comulgó con y estuvo aliado con el partido comunista soviético con los partidos comunistas que estaban detrás de la cortina de hierro y no con el partido comunista chino de hecho hubo entre los soviéticos y los chinos distanciamiento originado en su disputa ideológica incluso hubo entre ellos escaramuzas militares en lugares fronterizos políos fronterizos ahora las dos fueron dictaduras brutales la china sigue siendo una dictadura brutal mientras en la unión soviética estaban los gulag las penas a trabajo forzados en siberia solo por no comulgar con el régimen en china durante la revolución cultural fueron asesinadas y deportadas miles de personas digámoslo sin temor stalin y sus sucesores mao y sus sucesores han sido unos asesinos el problema para el partido comunista chileno es que los soviéticos fracasaron o sea se quedaron sin su propio carisma y los chinos mientras todos los países del régimen comunista de la época rompieron relaciones con Pinochet los chinos no solo la mantuvieron sino que las profundizaron los chinos se entendieron muy bien con el aguasado dictador chileno y a Camila no le queda más que entre los países comunistas hoy Bielorrusia Corea del Norte Cuba y China la verdad es que los otros son un fracaso o sea solo le queda China entonces para Camila ahora China es el ejemplo una dictadura con apertura comercial con libre mercado entonces Camila evoluciona porque ahora cree en el mercado y en parte no evoluciona porque Camila sigue creyendo en la dictadura es lo que se criticaba Pinochet o sea una dictadura con libre mercado se habrá dado cuenta exactamente la vocera lo que dijo lo más notable es evidente son sus contradicciones en China Camila no hay salario mínimo en China no hay sindicatos en China no hay huelga en China no hay democracia hay partido único no hay elecciones libres no hay tribunales que cumplan con el debido proceso no hay libertades personales no hay recurso de amparo o de protección solo los militantes del partido comunista pueden acceder al poder cualquiera sea este pequeño o grande en China Camila no hay nada que se asemeje a la paridad al feminismo a las cuotas solo los militantes tienen acceso al poder a manejar empresas pero ahí rige el mérito y el rigor en la selección no se escucha la palabra inclusión o esa cosa que se llama Camila igualdad sustantiva en China desapareció hace dos meses el ministro de defensa Li Changfu ahora dicen que lo despidieron pero está desaparecido en China de un día para otro desapareció el poderoso ministro de relaciones exteriores el canciller Kim Gang no se sabe qué pasó algunas voces por ahí dicen que cometió el error de enamorarse es un error hace poco dos altos funcionarios de las fuerzas de cohetes que es el brazo militar que controla los misiles nucleares y un juez de un tribunal militar fueron destituidos y desaparecieron no se sabe qué les pasó cuando fue elegido jefe de Interpol el Chile Men Guangwei fue un gran éxito para su país en medio de las disputas con Estados Unidos ser jefe de la policía internacional era una victoria para China el asunto que ejerciendo el cargo de jefe de la policía mundial un día decidió ir a su país natal a China en el aeropuerto lo tomaron y desapareció China no le dijo nada a la Interpol es grotesco eso es China China un país que además ha sido cuestionado en sus derechos humanos en cuanto a la violación de derechos humanos por Michelle Bachelet pero a Camila nada de eso le importa Georgia Friedman que es un experto en geopolítica y asuntos internacionales en un artículo publicado en Geopolitical Futures dijo que China está aplicando un sistema de control de sus ciudadanos llamado sistema cuadrícula consiste en que los ciudadanos recorran las casas realizando inspecciones y recopilando información sobre las personas los lugares los eventos y las emociones son todos del Partido Comunista pero también se realiza un control sobre lo que la población lee sobre lo que escucha sobre lo que ve una atención especial se da a los computadores donde se verifica el contenido que ha sido visto y los sitios web que se han visitado los inspectores son miembros o partidarios del Partido Comunista Chino que realizan esta actividad por orden del régimen conducido por Xi Jinping en China el reconocimiento facial permite saber dónde están los ciudadanos y qué hacen millones de dispositivos siguen y registran los movimientos de las personas en cada esquina ayudados por la inteligencia artificial hay enormes bases de datos que incluyen registros genéticos y acaban de crear un moderno sistema de inteligencia artificial que pretende predecir los crímenes antes de que ocurran con más de 500 millones de cámaras la población china se convirtió en la más vigilada del mundo y además hay un sistema de puntos cualquier disidencia cualquier crítica impide desarrollar una carrera aumentar los ingresos subir en algún puesto y también impide a quienes cometan estas faltas que sus hijos tengan un futuro e ingresen a la universidad China al no tener leyes que cumplir compite en forma desleal con los países que sí tienen leyes incluyendo las medioambientales y laborales entre ellas las chilenas las empresas chinas compiten en forma desleal con las empresas chilenas Camila nuestra vocera no ha mentido tampoco se ha equivocado lo que ella quiere es un partido comunista como único partido gobernando con control total de la sociedad sin otros partidos sin libertad de prensa obviamente sin que una columna como esta pueda difundirse con empresas que el partido comunista deja competir pero controladas por ellos como cuando se echa a pelear por el dueño a los gallos de pelea compiten sí pero en mi espacio Camila la de los labios rojos develó la institucionalidad que ella quiere pero sabe usted yo prefiero la maltrecha incluso la decadente hasta la corrupta institucionalidad chilena la prefiero la institucionalidad a la dictadura que propone la elegante Camila la vocera de Gabriel Boric bio bio televisión con el auspicio de libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOP Laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tonfeng T5 Evo diseño de alta gama y 195 HP de potencia CIDEF garantía de confianza presentaron comentarios de Tomás Mochatti El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente tenemos Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile Ella le pone magia le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también déjala imagínase un volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna a partir de esto creamos Silicon Fund un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea esta revolución está recién empezando no te quedes abajo invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo CIDEF Garantía de confianza